¿Qué carrera estudiar en 2023? ¿Ves opciones para el futuro? ¿Estás pensando en estudiar tu carrera universitaria el próximo año y no sabes cuál elegir? A continuación, en unot.com te decimos cuáles son algunas de las que se perfilan como las carreras del futuro y que podrías estudiar en 2023 a muchas universidades del país, tanto públicas como privadas, las imparten. De acuerdo con el portal Universia MX y la UNAM, carreras relacionadas con la salud, el medio ambiente, los softwares y la robótica, entre otras, son las que se perfilan como las mejores opciones para estudiar el próximo año. Ingeniero en Biotecnología Esta carrera se posiciona cada vez más como una de las líderes en cuanto a innovación y generación de empleos. Los ingenieros en biotecnología desarrollarán y aplicarán conocimientos de desarrollos tecnológicos en organismos vivos. Su área de aplicación puede ser en farmacéutica, técnicas terapéuticas, alimentos transgénicos o procesos de recuperación de ambientes contaminados. Los ingenieros en biotecnología contribuyen al bienestar de la humanidad al desarrollar soluciones diferentes a distintos problemas del ambiente o industrias. Esta carrera se imparte, por ejemplo, en la UNAM y el IPN. Ingeniería en energías renovables Esta carrera se imparte en la UNAM, de acuerdo con la máxima casa de estudios, el profesional de ingeniería en energías renovables planea, proyecta, diseña, construye, opera, innova e implementa tecnologías relacionadas con el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, aplicando los conocimientos científicos y tecnológicos multidisciplinarios más avanzados. Puede trabajar en plantas de generación y conversión de energía, incluyendo las de gestión de residuos, así como en diversas empresas e industrias, construcción, minera, siderúrgica, agroindustrial, también, en los ámbitos de salud y transporte, además, en consultorías y bufetes de ingeniería. En el sector público, podrá trabajar en dependencias relacionadas con energía, educación e investigación, desarrollo urbano y vivienda, así como medio ambiente, recursos naturales y desarrollo rural. Inteligencia artificial e ingeniería de datos Universia explica que los estudiantes de inteligencia artificial e ingeniería de datos se prepararán para la práctica profesional en una amplia gama de caminos y adquirirán un repertorio de conceptos y técnicas avanzadas de diversas áreas, como son Matemáticas Estadística Computación Lo anterior, con el fin de producir, gestionar y analizar grandes cantidades de datos, así como para diseñar algoritmos que pueden ser implementados en áreas médicas, marketing o medio ambiente. Según un estudio, el puesto de especialista en inteligencia artificial e ingeniería de datos es de los más demandados por las grandes empresas. Ingeniería biomédica Otra de las carreras del futuro es la de ingeniería en sistemas biomédicos. Su alta demanda responde a las necesidades de países, como el de nosotros, en donde existen retos en materia de salud. La carrera forma profesionales con conocimientos sólidos y habilidades en los principios de la ingeniería para integrarlos y aplicarlos en el área biomédica. Según la UNAM, universidad donde se imparte, sus egresados podrán realizar actividades relacionadas con La investigación, desarrollo, instalación y mantenimiento de equipo médico y biomédico. El diseño, mejoramiento y generación de dispositivos protésicos, instrumental médico, equipo hospitalario y de rehabilitación. La capacitación a personal técnico, enfermeras y médicos sobre el uso de nuevos equipos. Serán profesionales sensibles a las necesidades del paciente, del médico y del sistema de salud, y con su quehacer contribuirán a que la sociedad cuente con una atención médica con calidez, que sea segura, eficaz y de calidad. Desarrollo de software De la mano con la disciplina de inteligencia artificial, se encuentra el desarrollo de software, ya que van de la mano en empresas como Facebook, YouTube o TikTok, sin embargo, las ofertas de empleo pueden estar en otras áreas. Además de las universidades públicas ya mencionadas, esta carrera también se ofrece en privadas, como una ingeniería. Esta es una carrera en la que los universitarios tendrán materias como álgebra, cálculo, lógica matemática, desarrollo web, etc. Los egresados de esta carrera pueden trabajar en diferentes áreas. Diseñador de sistemas informáticos y servicios que se le relacionen. Creador y editor de software. Gestor de desarrollo de software en empresas y emprendimientos. Encargado de desarrollar los estatutos de los sistemas operativos fabricados por programadores. Gracias por tu tiempo. Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.